El Tribunal Constitucional entra en sesión, vista de la causa Rol 4.256, requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, presentado por don José Patricio Cruz Lorente, respecto de los artículos 11, 24, inciso 1, 110, 111, 318, 320, 322, 351, inciso 1, 457, 459, 464, 481, 482, 485, 486, 488, 496, 497, 527, inciso 1, y 528, inciso 1 del Código de Procedimiento Penal. Tiene la palabra el señor Secretario del Tribunal, don Rodrigo Pica. Gracias, señor Presidente. Con fecha 21 de enero del año en curso, José Patricio Cruz Lorente ha requerido a esta magistratura la declaración de inaplicabilidad de los diversos artículos del Código de Procedimiento Penal que usted acaba de enunciar, referidos al establecimiento del hecho punible, la confesión, los testigos, las presunciones, los careos y las atribuciones de las cortes y la determinación de la pena en segunda instancia, entre otros temas, por cuanto su aplicación infringiría lo dispuesto en el artículo quinto, inciso segundo, artículo sexto, y artículo diecinueve, numeral segundo, numeral tercero, inciso primero, segundo, quinto y sexto, y numeral séptimo, letra F, todos de la Carta Fundamental, en referencia a diversas normas de derecho internacional convencional de los derechos humanos que cita e invoca al efecto. La preceptiva cuya aplicación se impugna no será leída, atendida a subasta extensión, hago presente a los abogados litigantes que se encuentra en una minuta transcrita a disposición de los ministros. La gestión invocada expone el requerente que fue sometido a proceso en la causa penal Rol 365 del año 2012 del 34, juzgado del crimen de Santiago, tramitada por el ministro señor Mario Carrosa. En calidad de autor de homicidio calificado, la persona de Eugenio Rodríguez fue inculpado en dicha gestión, se encuentra actualmente acusado, y la causa se encuentra en etapa de plenario, habiéndose formulado acusación fiscal, acusaciones particulares, adhesiones y demandas civiles, formuló excepciones de previo y especial pronunciamiento, y en subsidio procedió a contestar las acusaciones, y posteriormente la causa se recibió a prueba. Expone que los hechos de la gestión, acaecidos en diciembre del año 1988, fueron conocidos primitivamente por el décimo juzgado del crimen y por el segundo juzgado militar de Santiago, frente a lo cual se trabó una contienda de competencia que fue dirimida por la Corte Suprema el 18 de agosto del año 1992, en favor del segundo juzgado militar. El año 1993, dicho tribunal dictó resolución de sobreseguimiento total y temporal, respecto del delito de violencias innecesarias causando la muerte de Eugenio Rodríguez Solís. Resolución que fue consultada a la Corte Marcial y aprobada por esta el 30 de agosto de 1994. Agrega que el 24 de enero del año 2002, solicitó el sobreseguimiento definitivo, fundado en la prescripción de la acción penal. El 25 de marzo del año 2002, el segundo juzgado militar declaró sobreseguida definitivamente la causa en su favor, por encontrarse prescrita la acción penal. Resolución que fue consultada a la Corte Marcial y aprobada el 25 de julio del mismo año. Expone que 10 años después, en 2012, el subsecretario del Interior presentó una querella en contra de quienes resultan responsables por el delito de homicidio calificado en perjuicio de Guillermo Eugenio Rodríguez Solís. En atención a lo dispuesto, en el acta número 81 del año 2010 de la Corte Suprema, los antecedentes pasaron al 34º juzgado del crimen de Santiago, que tuvo por interpuesta querella y ordenó instruir sumario. Es lo que constituye la gestión pendiente, en la cual se ordenó, además, por el ministro señor Mario Carrosa, traer a la vista la ya señalada causa del segundo juzgado militar de Santiago. Alega que el ministro Carrosa se abocó al conocimiento de la causa, a pesar del sobreseguimiento definitivo dictado el año 2002, invocando el mérito de los antecedentes, y comillas, no habiéndose dictado en su oportunidad la resolución que en derecho corresponde. Cierra de comillas. Transcribiendo a fojas 16 y siguientes, es la resolución aludida del ministro señor Mario Carrosa, en la cual los hechos de la causa son calificados como imprescriptibles, en base a normas de derecho internacional, ordenando, consecuencialmente, reponer la causa al estado de sumario, marco en el cual ha sido sometido a proceso y acusado. Tras transcribir las normas constitucionales, que estima como infringidas, y un conjunto de normas de derecho internacional, invoca lo razonado por este tribunal en su sentencia ROL 2.991, de 14 de marzo de 2017, señalando que nada obsta a que en el antiguo procedimiento penal se puedan aplicar las garantías más favorables del nuevo Código Procesal Penal, que es acorde con los estándares establecidos por el racional y justo procedimiento en la Carta Fundamental, constatando que las garantías del viejo sistema de enjuiciamiento pueden resultar insuficientes para evitar la afectación de los derechos de un procedimiento a investigación racional y justos, y que en realidad es un deber de los jueces dar plena vigencia a las garantías del nuevo sistema en la aplicación del viejo Código de Procedimiento Penal. Transcribe latamente los razonamientos de la sentencia ROL 2.991, a esta magistratura ya aludida, y señala que las infracciones a la Constitución se estructuran de la siguiente forma. Uno, en cuanto a la cosa juzgada, señala que este principio impide perseguir penalmente a una misma persona por similares hechos agotada a la acción penal por sentencia o sobreseguimiento firme. Manifestación del principio, nevis in idem. Expone que el sobreseguimiento total y definitivo dictado el año 2002 tiene autoridad de cosa juzgada, a pesar de lo cual se le ha vuelto a enjuiciar mediante una resolución que desconoce el efecto y el derecho a la cosa juzgada. En este sentido, agrega que no se dejó sin efecto la resolución de segunda instancia que aprobó el sobreseguimiento definitivo, lo cual se mantiene hasta el día de hoy, pues el ministro Carrosa solamente dejó sin efecto la resolución de primera instancia de sobreseguimiento. Argumenta que todo ello ha permitido la aplicación de la preceptiva, cuya inaplicabilidad requiere en esta sede por oponerse a la Convención Americana de Derechos Humanos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en relación con los artículos 5º, inciso 2º y 6º de la Constitución Política. Expone que sin su aplicación no se podría desconocer la eficacia de la cosa juzgada y el tribunal estaría impedido de perseguirlo y dictar una sentencia condenatoria en su contra. Expone que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha validado el principio de la prescripción, salvo que se compruebe una verdadera y clara falta de diligencia en la investigación. Expone que ninguna autoridad judicial puede declarar nula o fraudulenta la cosa juzgada que produce plenos efectos y que la aplicación de la preceptiva impugnada vulnera sus garantías del racional y justo procedimiento al desconocer la cosa juzgada. En cuanto al debido proceso, las garantías del numeral 3º del artículo 19 de la Carta Fundamental enumera latamente los elementos del debido proceso y señala que la aplicación de la norma impugnada motivó la práctica de actuaciones de investigación en condiciones que no podrían haberse practicado por el efecto de cosa juzgada ya aludido. Señalando como infringidos los incisos primero y quinto del artículo 19 de la Carta Fundamental en lo relativo a la igualdad ante la ley, la igual protección en el ejercicio de los derechos y el debido proceso, agregando también que se ha infringido el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales. Más adelante se refiere a la exigencia constitucional de que toda sentencia debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado derecho que también alega como infringido. A continuación se refiere latamente a la preceptiva impugnada que regula la prueba confeccional, las declaraciones del inculpado la institución de los careos y el régimen probatorio y el peso de las presunciones. Alega como infringida la presunción de inocencia y el derecho a no autoincriminarse y se refiere también latamente al debate sobre el valor de las presunciones en la historia legislativa del nuevo Código Procesal Penal para fundar la incompatibilidad de la normativa impugnada respecto de las presunciones con las garantías del racional y justo procedimiento. En cuanto a los artículos 527 y 528 impugnados, ambos en su inciso primero, denuncia que se está en presencia de la reformatio impeyus, una verdadera condición sancionatoria que entraba el ejercicio del derecho al recurso por parte del inculpado, castigándolo con un aumento de pena por haber ejercido el derecho a reclamar de la sentencia condenatoria. Alega también como infringido el derecho a ser oído en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial. En cuanto al derecho a guardar silencio, expone que la aplicación de los artículos 111, 318, 322 y 481 impugnados vulneran este derecho y el racional y justo procedimiento, obligando al inculpado a declarar, estableciendo también un trato discriminatorio que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, ya que en el nuevo sistema el inculpado puede negarse a declarar. En cuanto al derecho a defensa, expone que la aplicación de los artículos 110, inciso segundo, 111, 318, 322 y 351, inciso primero impugnados, contaría este derecho por cuanto el proceso penal en trámite no asume claramente la contradicción de intereses implícita en su desarrollo, alegando como infringido el derecho a interrogar a los testigos por parte de la defensa y también la garantía de la no discriminación arbitraria. Agrega a este respecto que las pruebas obtenidas en la etapa de plenario no serían suficientes, pues el plenario es sólo la oportunidad de ratificar o impugnar las probanzas producidas en el sumario, una función muy limitada frente al pleno valor que se le asigna a las actuaciones sumariales y a las evidencias obtenidas en dicha etapa investigativa, lo cual se ve agravado por la muerte de los partícipes de los hechos y de los testigos que podrían declarar en su favor, concluyendo que en la praxis la sentencia en el viejo sistema, y este es el caso, se dicta en base al mérito de lo producido en etapa sumarial y no en base al mérito de lo que el inculpado pueda producir en su favor en la etapa de plenario. En cuanto al igualdad ante la ley, expone que la diferencia de trato para el inculpado si se compara el viejo sistema y el nuevo sistema de enjuiciamiento criminal constituye un verdadero trato gravoso, carente de razonabilidad, que vulnera el derecho a no ser objeto de diferencias arbitrarias y el derecho a la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos. Concluyendo entonces que la aplicación de toda la preceptiva impugnada vulnera las garantías de los numerales segundo y tercero del artículo 19 de la Carta Fundamental. Con fecha 13 de marzo de 2018, la primera sala de este tribunal acogió a tramitación el requerimiento confiriendo traslados para resolver acerca de la admisibilidad. Evacuados los mismos, con fecha 12 de abril, en votación dividida y en empate, se acordó declarar la admisibilidad del requerimiento y posteriormente se confirió traslado acerca del fondo del conflicto de constitucionalidad planteado. A foja 160, el abogado Francisco Jarabustos, en representación de la familia Rodríguez Solís, evacúa el traslado y solicita el rechazo del requerimiento, dando cuenta de las normas impugnadas, de las alegaciones de constitucionalidad formuladas y señala que lo que se busca impugnar en realidad no es la preceptiva aludida, sino el estatuto de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y de guerra, lo cual es particularmente relevante en esta causa, atendido que, como ya se señalara, los hechos investigados han sido calificados como de lesa humanidad por una resolución dictada dentro del proceso, lo que acarrea como consecuencia la inexorabilidad de su juzgamiento y la consecuente imprescriptibilidad de los hechos investigados en cuanto al ejercicio de la acción penal. Dividiendo las normas impugnadas en grupos y por materia, a foja 164 y siguientes, se refiere una a una latamente en cada uno de los capítulos, descartando las vulneraciones a la Constitución que se alegan. Expone que la investigación llevada a cabo por la justicia militar fue precaria, sin ambición de justicia y sin la debida imparcialidad, al punto que se investigó a la víctima de un homicidio calificado como autor de maltrato de obra a carabineros, siendo evidente que don Guillermo Rodríguez fue víctima de un delito de homicidio calificado. Agrega que lo expuesto por el requerente en sus argumentaciones de fondo no se condice con el texto de las normas impugnadas, pues no cita las normas que permiten instruir sumario ni decretar actos de investigación, agregando que lo expuesto sería más bien materia de un recurso de nulidad y no de un recurso de inaplicabilidad en lo relativo a las materias planteadas en el nivel de fojas 1. Agrega también que se estaría cuestionando en el requerimiento las atribuciones de la Policía de Investigaciones en el marco de la actividad instructiva del sumario, señalando que no sería el órgano adecuado para tomar declaraciones y que no serían admisibles confesión, declaración del inculpado, ni careo, ni actuaciones de ninguna especie. Expone que es la propia ley orgánica de la Policía de Investigaciones, en sus artículos cuarto y quinto, la que le encomienda la función de cumplir las órdenes emanadas de la autoridad judicial en el marco de la investigación de delitos y que la pretensión de inaplicar dichas normas atenta en contra de todo el sistema de enjuiciamiento penal, tanto el antiguo como el nuevo, pues deja sin efecto el rol de las policías. Argumenta que las normas sobre confesión y declaración del inculpado cumplen una función de garantía de los derechos del inculpado en el proceso penal. No puede declarar bajo juramento ante el Tribunal, las declaraciones extrajudiciales deben ser ratificadas, el artículo 322 del Código establece deberes y límites a la actividad del juez, de lo cual concluye que es contradictorio señalar que el procedimiento antiguo tiene garantías limitadas y al mismo tiempo requerir la inaplicabilidad de las normas que establecen esas garantías para, consecuentemente, hacerlas desaparecer. En cuanto a los careos, señala que malamente puede señalarse que el artículo 351, inciso primero, altera la presunción de inocencia o vulnera el derecho a declarar contra sí mismo, pues el requirente, en su escrito, señala pareciera no distinguir entre la existencia de elementos de cargo en el proceso y lo que podría constituir una vulneración a sus derechos en el marco de la actividad investigativa. En cuanto a las normas relativas a la confesión, se pide la inaplicabilidad de preceptos legales que establecen los límites a las mismas, lo cual es completamente racional y carente de lógica, pues de ello deriva que la confesión para tener valor, primero, debe referirse a un hecho verosímil y segundo, debe ser concordante con otros medios de prueba, entre otras limitaciones específicas que se establecen en la preceptiva impugnada. En cuanto a los artículos 457, 459, 464, 496 y 497, señala que en la página 41 del requerimiento no se señala ninguna norma infringida por la aplicación de los mismos, sino que sólo se diría genéricamente que se vulnerarían el debido proceso al regular la procedencia y valor de los medios de prueba, atentando en contra de la libre apreciación de los mismos, que es elevada a la categoría de principio. En cuanto al siguiente grupo de normas impugnadas referidas a las presunciones, descarta las alegaciones del requerimiento, por cuanto no se desarrollaría la infracción de dichas normas a preceptos de la Constitución, alegando que lo que se pretende es desvirtuar un sistema de valoración de la prueba, tema que es propio de la ley y sobre el cual la Constitución no se pronuncia a propósito de las garantías del racional y justo procedimiento. A continuación se refiere a la vulneración alegada respecto de los artículos 527 y 528 del Código de Procedimiento Penal, ambos en su inciso primero, los cuales el requerente refiere a la denominada Reformatio Impeius. Alega en primer término que dicho capítulo incluye la alegación de estar vulneradas diversas normas de derecho internacional, y que en realidad muchas de ellas no se refieren a la Reformatio Impeius, y que por otro lado las atribuciones contenidas para los tribunales superiores en dichos preceptos legales cumplen la función de permitir a la Corte de Apelaciones en primer lugar pronunciarse sobre omisiones del Tribunal de Primera Instancia y en segundo término hacer una correcta aplicación del derecho. Agrega que la Reformatio Impeius solo tiene aplicación en sentencias condenatorias recurridas por el propio condenado, y se omite señalar que el Código de Procedimiento Penal contempla la figura de la consulta aun cuando el condenado no apele. Una consulta que contempla atribuciones amplias aun cuando el condenado no recurra. A continuación se refiere al conjunto de impugnaciones fundadas en el derecho a guardar silencio, reiterando algunos de los argumentos señalados acerca de la confesión, señalando que en ninguna parte del Código se establece la prohibición de guardar silencio para el inculpado, sino que solo se establece una estricta regulación para cuando éste declare. En cuanto a la preceptiva impugnada por vulnerar el derecho a defensa, artículos 110, inciso segundo, 111, 318, 322 y 351, señala que la argumentación se refiere casi exclusivamente al inciso primero del artículo 351, debiendo tener presente que el artículo 329 permita al inculpado manifestar todo lo que le sea conveniente para su inocencia, y que por otro lado es falso que el inculpado no pueda actuar en etapa de sumario. Se refiere también a la muerte de los testigos y de los partícipes, refiriéndose al concepto de impunidad biológica, y por otro lado a las vulneraciones de igualdad ante la ley, señalando que no se invocan normas precisas que se aleguen vulneradas, y se invocan diversas normas de derecho internacional, todo ello para atacar obliguamente la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que en realidad se encuentra contenida en el artículo 483 del Código Procesal Penal, norma no impugnada, y en la disposición decimoctava transitoria de la propia Constitución Política. Cuestión que ya ha sido abordada por este tribunal con sentencias de rechazo. Concluyendo, señala que en el presente proceso se cumplen los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que no hay vulneraciones a la Constitución, por lo cual solicita el rechazo del requerimiento. A foja 189, el Programa de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo evacuó el traslado, solicitando el rechazo del requerimiento, teniendo como ejes argumentaciones de similares términos a las del escrito recién reseñado. A foja 204, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos evaluó el traslado conferido, manifestando que el requerimiento tiene diversas deficiencias formales e insalvables, evidenciando un carácter dilatorio. Señala que carece de fundamento plausible, pues tiene poco de argumentación de inaplicabilidad, más bien parece un reclamo de resoluciones judiciales, y no se explica cómo han sido aplicadas las 20 normas denunciadas, algunas de las cuales son derechamente impertinentes a su juicio en esta etapa procesal. Alega que se está en presencia de la impugnación de un sistema normativo completo, lo cual excede la órbita de la inaplicabilidad, y que se plantea una contradicción entre dos sistemas de enjuiciamiento penal, el nuevo y el antiguo, para que este tribunal dirima el estatuto legal aplicable al proceso sublite, cuestión de carácter abstracta y universal, que se encuentra también fuera de la órbita de la inaplicabilidad. Alega que el requerimiento sería contradictorio, insuficiente, que no se hace cargo del derecho internacional de los derechos humanos, citando al efecto la sentencia del caso Almonacid Arellano con Estado de Chile, en cuanto a los deberes de investigar, juzgar y sancionar este tipo de crímenes, en dicho caso, sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Argumenta que diversas publicaciones universitarias han dado cuenta del uso de la inaplicabilidad por parte de las defensas en este tipo de juicios, en lo que denomina, comillas, un mecanismo dilatorio tendiente a la impunidad, cierre de comillas, utilizando la justicia constitucional para fines ajenos a los que motivaron su creación. Alega, además, que la normativa ya recibió aplicación en la gestión pendiente y que ello se agotó en la etapa de sumario y que las inconstitucionalidades de fondo que se alegan no son tales, concluyendo que está en presencia de normas limitativas del poder persecutorio del Estado que establecen límites y garantías en el proceso, por lo que no resulta coherente que el propio inculpado pida su inaplicabilidad. A foja 277 comparece a Adrián Rodríguez Muñoz, querellante particular en la causa, solicitando el rechazo del requerimiento. Se refiere latamente a la cosa juzgada, sus límites, la cosa juzgada fraudulenta, las facultades de los tribunales internacionales para determinarla, descartando que el sobreseguimiento del año 2002 por la justicia militar pueda configurar un efecto absoluto e intangible. Se refiere latamente a la obligación del Estado de Chile de perseguir crímenes de lesa humanidad y su imprescriptibilidad a partir de los convenios de Ginebra sobre derecho internacional humanitario y la jurisprudencia de la Corte Suprema, que así lo ha reconocido, indica que lo resuelto por la justicia militar no se ajusta a derecho, que se está en presencia de crímenes imprescriptibles o inamnistiables y que en el nuevo sistema procesal penal, el artículo 250 del nuevo código, impide dictar sobreseguimiento en razón de esos dos motivos, imprescriptibilidad y, por otro lado, crímenes inamnistiables. Señala que el requerimiento es oscuro y que, por otro lado, se cita descontextualizadamente jurisprudencia de la Corte Interamericana y que el requerimiento, invocando la cosa juzgada, busca desconocer sus límites. Descarta las infracciones a la Constitución, resalta que no se cumple el estándar de explicitar de qué forma se producirían las infracciones. Por todo lo anterior, solicita el rechazo del requerimiento. Recepcionadas las piezas principales, se ordenó traer los autos en relación. Es todo, señor presidente. Muy bien. Los señores abogados tienen observaciones que hacer en la relación. No, señor presidente. Siendo así, entonces, tal como están inscritos por el requerente, tiene la palabra don Jorge Correa Selamé hasta por 30 minutos. Adelante, por favor. Gracias, señor presidente. Con su venia, como puso el señor relator claramente, los antecedentes e hizo presente que vuestra magistratura tiene una minuta, voy a tratar de distraer lo menos posible al excelentísimo tribunal. En primer lugar, el excelentísimo tribunal, yo quiero precisar que en ningún caso acá se está pretendiendo que no se resuelva la causa en la sede penal ante la justicia ordinaria, ni entorpecer el procedimiento como se ha dicho. Simplemente estamos diciendo que se aplique lo que ha dicho vuestra propia magistratura en el fallo que se refería a su redator de 14 de marzo del 2017, que me permito leer una parte más, dice, la discriminación en el trato no podría significar otra calificación que una grave negación del principio igualdante a la ley y igual protección de los derechos, y por lo tanto la elección de la misma constitución política de la República. Una situación de esta naturaleza y entidad necesariamente tendría que ser revisada ante esta magistratura constitucional. Es lo único que estamos diciendo. Tenemos absolutamente claro, no como lo insinúan algunas de las contrapartes, que no estamos ni entorpeciendo, ni estamos pidiendo que el excelentísimo tribunal constitucional sea en definitiva el que juzgue si don Patricio Cruz es inocente o culpable, porque algo estudiamos y algo sabemos, no es eso. Lo único que estamos diciendo, que vuestra señoría excelentísima, aplique lo que ha dicho en sus fallos en relación con las normas legales de la constitución y de los tratados internacionales, y en definitiva resuelva. Y obviamente, una vez que lo haga, volverá ante el señor ministro instructor y el día de mañana ante las cortes o los tribunales superiores, quienes van a ser los que van a decidir si el señor Cruz es culpable o es inocente. Nosotros no, en ninguna parte estamos pidiendo que se declare la inocencia, porque eso no le corresponde a este excelentísimo tribunal. Si el señor ministro y las cortes, los tribunales superiores de justicia el día de mañana dicen que el señor Cruz es culpable, ejerceremos los recursos que haya hasta donde sea posible. De manera que no es esa la alegación. Como decía el señor rector, también se dice por ahí, aunque me voy a referir posteriormente, que nosotros estamos buscando que el tribunal declare la imprescriptibilidad. Me permito decir, según lo he dicho por una de las partes, que eso es absolutamente falso. Creo que, señoría, tiene los antecedentes. En la contestación a la acusación, jamás hemos caído en el juego de algunos colegas de alegar imprescriptibilidad o amnistía, porque tenemos claro lo que ha dicho vuestra excelencia y lo que ha dicho la excelentísima Corte Suprema. Así que no nos estamos estrellando con una muralla. No estamos buscando eso. Estamos pidiendo que vuestra excelencia diga, estos preceptos no se apliquen, para que el señor ministro resuelva la causa y, como digo, los tribunales superiores. Eso estamos pidiendo. En cuanto a lo que decía el señor relator, que uno de los recurrentes decía que en diversos artículos de prensa se dice que se busca dilatar las causas. Lamento, bueno, son artículos, no los voy a calificar porque no está dentro de mis funciones, lo mismo que el ministro, el señor Nelson Pozo, cuestiona la labor del Tribunal Constitucional y hace presente en una entrevista pública en los diarios que el tribunal siempre tuvo una actitud histórica de rechazar los recursos que se están entorpeciendo. Respetuosamente no estamos de acuerdo con eso. Nosotros no estamos entorpeciendo absolutamente nada. Estamos creciendo un derecho que nos señala la Constitución. Eso es lo que estamos haciendo y que nos señala la ley. No impedir que se haga justicia. Vuestra señoría podrá fallar mañana, pasado mañana, cuando lo estime y nos atendremos, obviamente, a lo que diga y, obviamente, los tribunales ordinarios tendrán que hacerlo igual. Enseguida, excelentísimo tribunal, como dijo el señor relator, nuestro recurso, no me voy a referir, obviamente, en detalle a la norma porque vuestra señoría la conoce mejor que yo, se agrupa en cinco ítems que son el relativo a la cosa juzgada, al debido proceso, al derecho a guardar silencio, al derecho a defensa y la igualdad ante la ley. Todos mencionados en el fallo de vuestra magistratura. En cuanto, en general, en cuanto a la cosa juzgada, como lo señaló el señor relator, efectivamente, en esta causa fue iniciada en la justicia ordinaria, se declaró un juzgado incompetente, pasó a otro juzgado y, posteriormente, se trae una contienda de competencia y la causa se da a la justicia militar, en que se sigue el proceso, en que, como dice uno de los partes contrarias, resulta que se sobrecede definitivamente al señor Patricio Cruz, basado en el delito de violencia innecesaria, causando la muerte. Lo que ellos dicen es aberrante, porque resulta que, está claro, que es un homicidio calificado. Yo no voy a entrar a calificar, valga la redundancia, los fundamentos que tuvieron los distintos tribunales. Simplemente, en cuanto a la cosa juzgada, excelentísimo tribunal, no obstante, la alegación que se hace ante vuestra magistratura en el sentido que ese proceso fue mal llevado y que el delito que se habría calificado es erróneo, yo debo hacer presente que cuando se dicta el sobreseguimiento definitivo por la justicia militar, no fue apelado y se le dio en consulta a la Corte Marcial. Y la Corte Marcial lo aprobó. De manera que ahí no hubo ningún agravio ni ninguna alegación respecto a lo que se está diciendo ahora. Y como siempre se dice que esto a lo mejor fue por temor por los tiempos de gobierno militar, no, esto estábamos plenamente vigente, estaba gobernando don Patricio Belgun en el país. De manera que si algún temor había, desaparecía totalmente con haber recurrido. No se recurrió, se consultó. Posteriormente, el primitivo sobreseguimiento, como digo, fue temporal. Posteriormente se dicta sobreseguimiento definitivo basado en el artículo 96 del Código Penal por los tres años en que la causa estuvo paralizado y a eso se dio lugar. Tampoco se recurrió, se le hubo en consulta. Eso es lo que estamos obteniendo. Ahora, ¿por qué delegamos nosotros la cosa juzgada? Estamos claros y conocemos, no como dicen que desvirtuamos la norma de los fallos de las Cortes Internacionales, estamos totalmente claros que podría, y así lo dicen los tratados, revisarse las sentencias cuando se estima que la cosa juzgada es fraudulenta. ¿Qué es lo que sostenemos nosotros, el Santísimo Tribunal? En nuestro país no hay ninguna norma, y hasta donde yo sé, acá existe el derecho y rige el derecho escrito, ninguna norma que permita desconocer una sentencia. Lo ha dicho reiteradamente la excelentísima Corte Suprema. Vuestra señoría sabe que su procedimiento definitivo es un equivalente jurisdiccional y por lo tanto también produce el efecto de cosa juzgada. ¿Y qué estamos diciendo nosotros y qué hemos dicho en este proceso y en todo lado? Si efectivamente, como se dice, el proceso ante la justicia militar fue aberrante, fue manejado, no nos vamos a pronunciar de eso, que sean los tribunales que corresponden los que declaren la cosa juzgada fraudulenta. ¿Y qué no son los tribunales que corresponden? La Corte Interamericana de Derecho Humano. Justamente en el caso que nombró el señor relator del caso Almonacid, fue la Corte Interamericana la que dijo que eso no podía ser. Lo mismo que sucedió en el caso Palamara, de un exoficial de la Armada, que fue juzgado por la justicia militar. Eso es lo único que estamos diciendo. Acá no ha habido un solo pronunciamiento de la Corte Interamericana que diga la cosa juzgada es fraudulenta. Son meras alegaciones de las otras partes. Nosotros no las vamos a discutir, a lo mejor es fraudulenta, pero ¿quién en Chile puede declarar eso? Nadie. Como vuestra señoría lo sabe, el recurso de revisión, mal llamado recurso de revisión, en el antiguo sistema procesal penal, como en el nuevo sistema procesal penal, solamente permite que recurra el condenado antiguamente, el imputado ahora, pero para obtener su absolución. Para eso. Viendo y analizando los requisitos de la cosa juzgada. En este caso, no es así. De manera que no pueden, ni el señor ministro, ni las Cortes de Abelaciones, ni la excelentísima Corte Suprema, pasar por encima de la cosa juzgada en circunstancias que tienen fallos precisos, en que dice que la verdad que establece la cosa juzgada es inamovible. No estamos diciendo que sea así, estamos diciendo, si eso se quiere desconocer, que sean los tribunales internacionales, y de hecho estamos dispuestos a que se recurra la Corte Interamericana de Derechos Humanos y diga si es fraudulenta, se seguirá un nuevo proceso. No tenemos ningún inconveniente. Pero curiosamente, ninguna de esas alegaciones de cosa juzgada fraudulenta se hizo y como digo, cuando se dictaron dos sobreseguimientos, se elevaron en consulta. En ningún momento se reclamó nada, sino que ahora se reclama. Entonces, eso es lo que nosotros estamos diciendo en relación a la cosa juzgada, excelentísimo tribunal. En cuanto a la garantía del debido proceso, la sabe mejor vuestra señoría y sencilla que yo, y en el fallo que me hacía referencia en un principio, describe latamente lo que entiende tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales como los diversos autores acerca de qué es lo que comprende la garantía del debido proceso. Con extrañeza vemos que una de las partes contrarias alaba el sistema procesal antiguo diciendo que cumplía con toda la garantía que al confesar la agarración máxima en causa penal la persona tiene derecho a desvirtuar. Resulta que en el sistema actual se llama declaración del imputado y lo dice expresamente en la ley que la declaración del imputado solamente tiene derecho a declarar para defenderse como medio de autodefensa. No como en el sistema antiguo. Y que es falso que resulta que el imputado o el procesado en este caso no haya tenido todos los derechos sumario secreto interrogado por a veces por un actuario y a veces con detectives en la espalda. Y me vienen a decir que eso es un ejemplo de sistema procesal penal. A mí me llama la atención que los colegas lo digan yo estoy de acuerdo con que ellos tienen que velar con los intereses de sus partes pero resulta excelentísimo tribunal que el sistema procesal penal antiguo no solo su señoría excelentísima contató lo aberrante que era sino que yo me debería decir que es un ejemplo mundial de aberraciones. Es un ejemplo mundial. Lo ha dicho vuestra magistratura lo ha dicho la excelentísima Corte Suprema y el famoso supuesto plenario que existía sí, a lo mejor hasta 1927 cuando existía el cargo de los promotores fiscales pero después sabemos que el plenario prácticamente no sirve para nada porque uno pide que se cita a alguien y cuando ya se hace el plenario viene todo arreglado o todo listo desde la etapa del sumario. No digo arreglado en el mal sentido de la palabra en el sentido que ya se tomaron las declaraciones en las cuales el imputado sin abogado tuvo que inculparse porque ni siquiera le decían los cargos que tenían sino que la pregunta típica era ¿sabe por qué viene a declarar? No, ¿cómo que no sabe? Esa es la pregunta típica esa es la pregunta típica de manera que eso es el debido proceso ¿cómo vamos a hablar de debido proceso? dicen que yo desconozco las facultades de los señores de la policía e investigaciones la verdad que no soy yo lo dice el artículo 110 inciso segundo del código de procedimiento penal antiguo que dice que los partes policiales constituyen solamente meros antecedentes pero como vuestra señoría en sus calidades de abogado o acá o en otra parte lo han visto los señores de investigaciones se arrogan las facultades de jueces y se arrogan las facultades de peritos en consecuencia apreciación policial está acreditado el delito y esta persona es autoria y eso para los jueces del sistema antiguo lamentablemente la palabra divina y no es así un mero antecedente y esa es una garantía constitucional fundamental por algo el código procesal penal actual no sirven para nada los famosos partes policiales justamente no sirven para nada con lo cual dichos seis pasos se acabaron muchas aberraciones que se cometían y si señoría dice no es suficiente para el debido proceso yo quiero destacar lo siguiente una vez sobresalía la causa definitivamente como lo dijo el señor relator resulta que posteriormente se reabre por el señor ministro instructor según los requirientes yo no señalé las normas de iniciación del sumario parece que no leyó la primera parte del recurso que sea el artículo 11 artículo 24 etcétera que se refieren al inicio del sumario a la acción penal bueno ¿qué sucede acá excelentísimo tribunal? el 26 de diciembre del año 2012 el señor ministro instructor incluye sumario de acuerdo a la querella que se le manda 26 de diciembre del año 2012 hasta el 22 de julio de 2016 no había ninguna resolución del tribunal que le permitiera actuar entonces quiere decir que durante cuatro años de qué garantía del debido proceso estamos hablando está siendo juzgado por una si se quiere una comisión especial ¿y por qué digo esto? porque resulta que el señor ministro el 22 de julio del año 16 2016 y como digo empezó el 26 de julio del año 2012 perdón 26 de diciembre del año 2012 dice no habiéndose dictado la resolución de fondo correspondiente en su oportunidad y atendido el estado de tramitación de esta investigación hágase con esta fecha o sea durante cuatro años el señor ministro proveyó una querella la cual le mandó la justicia más corta de apelación en Santiago intruyó sumario cuatro años realizó diligencia interrogó y seguía vigente el sobreseguimiento definitivo dictado y recién a los cuatro años advierte que no se ha dictado la resolución respectiva y recién en esa resolución el señor ministro instructor dice una lata de resolución que como dijo el señor relator que está transcrita en el requerimiento él dice mira acá no hay imprecetilidad no hay esto no hay la cosa jugada todo lo que ya sabemos y que nosotros no vamos a discutir entonces yo pregunto excelentísimo tribunal podemos hablar que hay debido proceso en esos cuatro años que se realizaron investigaciones por un ministro de corte de apelaciones en circunstancia que estaba vigente un sobreseguimiento definitivo que ni siquiera por él había sido causado sin efecto entonces querría decir que hay un periodo de cuatro años en que no podría ser considerado había sobreseguimiento y el señor ministro investigaba y a los cuatro años se da cuenta que no dictó la resolución reabre pero fueron cuatro años que se realizaron investigaciones si eso no es atentado al debido proceso no sé qué será o sea una comisión especial es como nosotros cualquiera de los que estamos acá le dice llanamente nos pusiéramos a revisar una causa y dictamináramos o hacer investigaciones ¿con qué facultades? ¿con qué facultades? y en esa resolución que dicta más encima el señor ministro atentatoria e inconstitucional contra el debido proceso resulta que yo no voy a calificar por qué dicta el sobreseguimiento el juzgado militar y lo aprueba porque fue en consulta la justicia y la corte marcial y el señor ministro hasta el día de hoy solamente deja sin efecto el sobreseguimiento dictado por el juzgado militar quiere decir que hasta el día de hoy 9 de julio de 2018 el sobreseguimiento definitivo aprobado por la justicia y la corte marcial está vigente pero está tramitando la causa o sea hubo 4 años en que actó sin ninguna facultad y ahora eso lo dejó sin efecto no lo dejó sin efecto el sobreseguimiento de la justicia y la corte marcial no lo dejó sin efecto y está instruyendo una causa entonces a mí me dicen no resulta que ustedes están recurriendo porque quieren dilatar quieren la amnistía la impregnabilidad absolutamente falso con el debido respeto no estamos buscando eso estamos buscando que a don Patricio Cruz se le juzgue en la manera que corresponde de acuerdo a lo que ha dicho vuestra magistratura no voy a entrar a discutir que él fue baleado en este incidente porque eso no es tema no es tema de esto y podría distraer el fondo del asunto ese es el problema en cuanto al debido proceso enseguida ilustrísimo tribunal en el otro grupo nosotros hablamos del derecho a guardar silencio al cual ya se refería el señor reglador qué más voy a ahondar sobre eso en circunstancia que vuestra señoría sabe que en el sistema antiguo de corte inquisitivo resulta que la confesión era para acreditar la participación en el delito lo decía expresamente en los artículos que citamos en el requerimiento el cuerpo del delito se acredita con tal y además la participación con los elementos del cuerpo del delito y con la confesión y a mí las partes contrarias me vienen a sostener de que tenía pleno derecho a decir lo que él quería estaba confesando vuestra señoría habrá visto estas sentencias tipo casi fotocopiada cambio con los nombres en que se dice que se encuentra acreditado que negó pero con la confesión se acredita que es culpable en cualquier tratado internacional en cualquier documento de tratadista eso se considera una aberración y por eso deciden un principio cuando el sistema nuestro actual habla de las declaraciones dice declaración del imputado y establece expresamente que son para defenderse no para inculparse como lo vemos todos los días que sucede con los tribunales en otro grupo el derecho a la defensa también acá se dice que está totalmente salvaguardado porque se dan todas las virtudes que supuestamente tenía el proceso penal antiguo ejemplo de aberraciones mundial si tenía tantas virtudes ¿por qué se acogió por la corte interamericana el requerimiento en la corte en esa corte de Almonacir? ¿por qué la corte también actuó en el caso Palamara que era jugada por la justicia militar con un procedimiento parecido al del procedimiento penal justamente porque en ninguna parte del mundo en ninguna parte del mundo se aplicaba un sistema como el que teníamos anteriormente en ninguna parte del mundo cuando los Estados Unidos o el gobierno de Chile quiso firmar un tratado libre de comercio con Estados Unidos dicho por autoridades de gobierno mandaron a investigar cómo era este país y resulta que en la parte de justicia la gente de Estados Unidos dijo nosotros no vamos a mandar a nuestros ciudadanos en un país en que tiene que entrar a declarar sin abogado en que ha interrogado por un actuario en que tiene que declarar no me cambian esto o no invertimos y por eso pusieron plata para el sistema procesal penal por eso pusieron plata y por eso es juzgado en todas partes a eso se debe entonces esa es la maravilla de proceso que me están diciendo a mí en consecuencia el señor Patricio Cruz fue interrogado sin abogado por actuario con funcionarios policiales presentes hay procedimiento esto acá para que vuestra señoría santísima lo sepa el cortar y pegar creo que le llame no sé cómo es en inglés pero copiar y pegar algo así en que está transcrita la declaración supuestamente policial y después dice que declarando ante esta ilustrísima ante este ilustrísimo ministro bueno y más adelante uno lee y dice a lo que me preguntan los señores funcionarios policiales no eran del ministro o sea la sacaron de un lado y la pusieron en el otro y aquí vienen a sostener que resulta que eso es totalmente respetuoso de las garantías constitucionales es totalmente respetuoso de la constitución de los tratados internacionales lamentablemente al menos lo personal no lo consideramos así y vuestra señoría excelentísima lo ha dicho reiteradamente y por último excelentísimo tribunal nos referimos a la igualdad ante la ley que más puedo decir al respecto de la igualdad ante la ley si resulta que ha sido esta magistratura la que ha dicho que es totalmente diferente en el fallo que mencionaba en un principio y que vuestra señoría obviamente conoce mejor que yo en ese fallo justamente se destaca la desigualdad ante la ley lamentablemente por razones de nuestro país o presupuestaria o práctica la reforma causal penal comenzó como vuestra señoría lo sabe a regir gradualmente nosotros no estamos reclamando eso nosotros no estamos diciendo como señalar alguna de las partes contrarias que nosotros queremos cuestionar todo el sistema no no estamos cuestionando todo el sistema estamos claros que está siendo juzgado por un ministro instructor de los que viene en el sistema antiguo estamos absolutamente claros y estamos claros que se está aplicando todo el procedimiento penal lo que sí estamos sosteniendo es que de ese aberrante sistema hay normas que son inconstitucionales y que además afectan las garantías dichas por los tratados eso es lo que estamos sosteniendo nosotros y que lo sigan juzgando en base al antiguo sistema entonces yo me pregunto excelentísimo tribunal y que temor hay de que lo juzguen el antiguo sistema y que vuestra señoría excelentísima reconozca aquellas normas que son inconstitucionales cuál sería el temor cuál sería el temor que vuestra señoría excelentísima dijera no puede el señor ministro cuando dicte sentencia considerar los partes policiales porque hay temor a eso o los señores de la policía de investigaciones son dioses quiénes son son funcionarios seres humanos como cualquier otro que en muchos casos actúan subjetivamente de manera excelentísimo tribunal y con esto concluyo no cabe ninguna duda en base a lo que ha dicho vuestra excelencia en base a lo que hemos dicho y no porque lo hayamos hecho nosotros porque está basado en doctrina aunque se quiera decir que perdemos de conocer vuestra señoría lo juzgará no nos cabe ninguna duda que hay disposiciones que son aberrantes y eso es lo que le pedimos a vuestra excelencia que la declare inconstitucional y que siga siendo jugado el día de mañana el señor Carrosa va a dictar sentencia que la dicte y la de la justicia y la corta de apelaciones y la de la justicia y la de la justicia y la corta de su premio eventualmente pero sin considerar esto que son aberrantes nosotros no hemos venido acá a discutir como se comentó en alguna oportunidad que ya no existen los ministros instructores no existen los ministros en visita que tribunales no, ese asunto está zanjado aunque cada uno de nosotros puede tener su opinión entonces excelentísimo tribunal no nos cabe ninguna duda que nos asiste a la razón y una última cosa si uno ingresa a la página web de los señores del programa de derechos humanos del Instituto Nacional de Derecho Humano se habla que las características la primera característica dice son universales se aplican para cualquier tipo de persona sexo, edad, condición lo que sea para todo y resulta que ante vuestra excelencia y ante los tribunales ordinarios se dice que para estas personas no se les ha pedido entonces podrían modificar la página podrían modificar la página entonces yo no estoy insisto diciendo que este señor es inocente porque eso lo van a decir la justicia ordinaria nosotros sabemos cómo ocurrieron los hechos y que se le imponga la pena si se estima adecuada o se le absuelva si el señor ministro o los tribunales superiores lo consiguieran lo que estamos diciendo que no puede ser que a estas personas no se les aplique y en cuanto a lo que se dice de la justicia militar tampoco vamos a estar en defensa de la justicia militar si el proceso fue bueno si fue malo si fue fraudulento no lo que estamos diciendo el señor ministro ni ningún tribunal en Chile puede desconocer la cosa juzgada porque el único caso que contemplaba y contempla nuestra legislación es el denominado recurso de revisión que justamente no es para este caso porque si no los requerentes habrían primero recurrido recurso de revisión no nosotros estamos diciendo la corte interamericana porque así lo dijo en el caso así lo dijo en el caso Palamare lo ha dicho en varios más entonces si la corte interamericana dice este proceso fue una farsa nosotros no la tenemos a ella pero no puede un ministro de corte sin facultad alguna abocarse al conocimiento de esta causa porque va a ser un tribunal especial máxime que cuando señalé que hubo cuatro años en que actuó en tierra de nadie basado en sobreseguimiento y después cuando a los cuatro años se da cuenta deja sin efecto solo la resolución de primera instancia y la de segunda instancia sigue vigente hasta el día de hoy si eso no es aberrante no sé excelentísimo tribunal ¿qué es lo que sería aberrante? por lo dicho concluyo solicitando a vuestra señoría excelentísima que acoja el requerimiento en los términos que fue planteado o la manera que vuestra señoría con sapiencia lo decida gracias señor presidente gracias a usted a continuación por la parte queridiente particular tiene la palabra don Francisco Jarabusto hasta por 25 minutos concluido este legato el tribunal va a ser un alto adelante por favor muchas gracias señor presidente y con la venia del pleno del excelentísimo tribunal vengo representando a doña Ernestina Lidia doña Alastenia del Carmen don Luis Anselmo y don Manuel III todos Rodríguez Solís hermanos de la víctima para estructurar el alegato me interesa hacer una tres consideraciones previas y luego voy a pasar al examen de las normas que creo que es imprescindible lo primero es atender cuál es el estándar en esta ante esta alta magistratura y aquí debemos tratar de buscar primero cuál es la lectura más constitucional y solamente ante la duda debe preferirse aquella lectura que es más conforme a la carta fundamental y los tratados también en segundo lugar y hablando ya de la tipicidad y un fundamental como nos recuerdan autores como la profesora Amaya Alves Marín los derechos tienen un contenido los derechos si bien son más principios que reglas y tienen cierto grado de indeterminación también tienen un contenido que uno puede determinar y aquí hemos visto principalmente afirmaciones genéricas me gustaría decir también hacer dos prevenciones sobre la corte interamericana de derechos humanos los fallos de la misma tienen un efecto que es extensivo el fallo al monacido arellano no sirvió solo para la causa de don Luis Alfredo al monacido arellano sino para revisar diversos casos afectados por amnistía y aquí hay un cuadro que está en internet elaborado por el observatorio de justicia tradicional de la universidad de ecoportales y mi colega don Juan Pablo Delgado donde se explica todos los casos que fueron afectados por esto también casos donde se aplicó incorrectamente la prescripción y la cosa juzgada fraudulenta como se ha dicho de las cosas juzgadas fraudulenta acta est fabula las farsas deben terminar la justicia militar ha sido considerada y sobre todo aquella que venía desde fines de los años 80 y 90 como no satisfactoria de estos principios me gustaría decir también que si bien es cierto que el antiguo procedimiento penal desde el año 1910 o aplicado a personas pauperizadas aplicado a delincuentes comunes en los años 40 50 debe haber sido espantoso uno debe entender que lo estamos leyendo hoy al año 2016 o 2018 entonces el proceso penal aplicado en el año 1920 a delincuentes comunes no es el mismo que aplica una persona como ministro de corte el ministro Carrosa en Santiago u otros en el resto de Chile e incluso la corte interamericana de derechos humanos vuelvo a citarla en el caso Norín Catrimán cuestiona procesos penales llevados por el estado de Chile siete procesos de la nueva justicia y uno de la antigua justicia y en ambos procesos digamos con principios distintos dice que los operadores trajeron prejuicios a la hora de juzgar y de hecho cuestiona más el proceso nuevo porque no reconoce el derecho a la apelación en doble grado como si lo hace el antiguo entonces la verdad es que no es que un proceso sea totalmente bueno y el otro sea espantoso sino que el proceso antiguo pero aplicado por ministros de corte con control de la corte suprema con plena vigencia del estado de derecho plena vigencia de los tratados internacionales la verdad es que nos permite hacer una lectura más constitucional ahora si paso a referirme a las normas y porque creo que es importante porque si uno ve cuáles son las normas concretamente aplicadas uno no entiende que es lo que se quiere alegar y me permito revisar el artículo 11 señoría le pido permiso para leer el artículo 11 nos dice la acción penal es pública o privada la primera se ejercita a nombre de la sociedad para obtener el castigo de todo delito que deba perseguirse de oficio la segunda solo puede ejercitarse por la parte agraviada la verdad yo pensé que la acción penal pública era un era un consenso civilizatorio digamos como desde no sé hace bastante siglo entonces que vengamos a cuestionar que hay delitos que por su gravedad deben ser perseguidos de oficio una cuestión que uno la podría remontar al papa bonifacio séptimo en fin si uno hace una lectura histórica la verdad yo no entiendo como esto daña la cosa juzgada el debido proceso el derecho a guardar silencio la defensa o la guardante la ley si reconocemos que hay ciertos delitos que atentan contra bienes jurídicos que protege la constitución en el artículo 19 como es que la acción penal pública puede ser inconstitucional y yo no he escuchado ningún argumento porque creo que no lo hay inclusive dentro de la criminología crítica aceptando autores noruegos uno podría llegar a pensar que en sociedades no tan complejas ciertos delitos menos graves se podrían digamos resolver de otras maneras pero hablando de homicidios calificados cometidos por la central nacional de informaciones la CNI la verdad yo no entiendo como el artículo 11 puede siquiera tener un reproche de constitucionalidad vamos al artículo 24 y pido nuevamente permiso para leer señor presidente muchas gracias dice siempre que se trate de delitos que deban perseguirse de oficio los tribunales competentes estarán obligados a proceder aun cuando el ministerio público esto referido al antiguo promotor fiscal no crea procedente la acción segundo inciso en general los tribunales en general tienen los tribunales perfecta libertad para aceptar o rechazar las peticiones del ministerio público reitera que hay ciertos delitos que deben ser perseguidos de oficio sobre todo un homicidio calificado como es el del caso yo no entiendo como eso es inconstitucional se supone que la vida es quizá el derecho más importante que protege nuestro sistema vamos vamos al artículo 110 y la norma es más extensa su señoría entiendo que la tiene ahí pero también nos habla en general sobre la forma de determinar el hecho punible y el artículo 111 este si es más breve y me gustaría leerlo para ofrecer una pauta de lectura más acorde a las normas constitucionales le pido muchas gracias presidente artículo 111 el delincuente puede ser determinado por uno o más de los medios expresados en el artículo que precede y además por la confesión del mismo acorde a los datos que comprueben el hecho punible es decir la confesión del mismo debe ser acorde a la confesión y esto lo encontramos en el artículo 556 bis del código de procedimiento penal que es la norma de clausura una norma que es plenamente respetuoso de la razonabilidad epistémica es decir la confesión del mismo solo va a tener algún valor cuando además de todo sea plenamente coincidente con los otros antecedentes del caso lo mismo establece el código procesal penal en el artículo 340 establece no perdón no el 340 en otras normas que dicen que la confesión por sí misma no tiene un valor salvo que sea además corroborada por otros antecedentes del juicio ¿por qué? porque se sabe que hay personas que a veces confiesan delitos que no cometieron entonces en realidad el artículo 111 aquí yo doy una lectura que es más de garantía vamos al artículo 318 y le pido nuevamente muchas gracias señor presidente el artículo 318 también yo no entiendo cómo puede ser inconstitucional esto está en el título cuarto que nos habla de las declaraciones del inculpado y dice el juez que destruye el sumario tomará al sindicado del delito cuántas declaraciones considere convenientes para la averiguación de los hechos si yo presento querella criminal en un caso y yo indico qué persona podría ser o el juez por ABC motivo por informes policiales da con la identidad de alguno de los presuntos perpetradores el juez tiene que interrogarlo y si surgen nuevos antecedentes se le reinterrogará por ejemplo en la foja 743 del expediente llega el informe 49 del departamento de medicina criminalística de la policía de investigaciones que da cuenta de cómo habría sido la dinámica de los hechos y esta dinámica de los hechos se contrapone a las declaraciones de fojas 540 290 141 de patricio cruz llorente y lo que se le pregunta es usted ratifica lo dicho si y ratifica lo dicho pese a este informe expuesto que en el fondo desvirtúa su versión si él dice algo así como si leo lo que aquí dice pero yo me mantengo en mis dichos es decir cuando surge la necesidad de preguntar cuando hay una duda y eso es inconstitucional es inconstitucional mostrarle que hay antecedentes nuevos que científicamente esto no es un parte policial esto es un informe del departamento de medicina criminalística es decir a mí me parece que tiene un rango de seriedad alto y él dice no me mantengo en mis dichos y eso lo reafirma en la foja 770 y en la 960 entonces el artículo 318 no veo cómo vulnera la cosa juzgada cómo ataca el debido proceso cómo afecta el derecho a guardar silencio por qué es lesivo del derecho a la defensa y la igualdad ante la ley porque además hay diversos medios de interrogación prohibidos y el propio código lo consagra las interrogaciones muy extensas están prohibidas las interrogaciones confusas voy al artículo 320 y le pido de nuevo permiso gracias artículo 320 la declaración del inculpado no podrá recibirse bajo juramento el juez se limitará a exhortar lo que diga verdad advirtiéndole que debe responder de manera clara y precisa las preguntas que le dirigiere sobre esta norma también hacer dos prevenciones la doctrina más tradicional y aquí cito a don Enrique Paellás en su tratado de derecho procesal penal dice que siempre se ha reconocido el derecho a guardar silencio una doctrina un poco más moderada como la profesora María Inés Horvitz o don Julián López Magle en su libro sobre procedimiento penal reformado dicen que si bien probablemente esto no se cumplió en parte del siglo XX sí reconocen al menos desde los años 90 una consagración expresa de este derecho a no autoincriminarse y el derecho a guardar silencio por lo demás muchos imputados han guardado silencio en este y en otros procedimientos han dicho que no quieren declarar e inclusive el artículo 352 que aquí no se cita nos dice que en los careos a los inculpados no se les puede tomar juramento ¿y por qué? porque todos los sistemas jurídicos occidentales digamos reconocen que aquí se plantea un trilema la persona o bien se pone en el aprieto de inculparse lo que obviamente le va a traer una consecuencia negativa de mentir al tribunal que también le trae una consecuencia negativa o de negarse a declarar que también le traería una consecuencia negativa entonces por eso los sistemas reconocen el derecho a no autoincriminarse y eso también se ha hecho presente el artículo 351 que se refiere a los careos nos habla de cuando hay declaraciones contradictorias aquí primero no se ha indicado cuál es el careo y en segundo lugar cuando tenemos dos declaraciones distintas el careo lo que busca es tratar de obtener la verdad que es el fin de un proceso penal entonces yo no veo cómo la acción penal pública yo no veo cómo el derecho del juez a interrogar yo no veo cómo la existencia de careos sean normas tan inconstitucionales como se nos dice porque la acción penal pública existe en el nuevo proceso también por cualquier cosa y me gustaría también referir me gustaría dedicarme ahora al artículo 488 a los artículos 485 86 y 88 que se refieren a la prueba indiciaria y que creo que puede ser uno de los puntos que podría dar lugar a más discusiones le pido permiso para leer señor presidente gracias el artículo 485 nos dice presunción en el juicio criminal es la consecuencia que de hechos conocidos o manifestados en el proceso deduce el tribunal ya en cuanto a la perpetración de un delito ya en cuanto a las circunstancias de él ya en cuanto a su imputabilidad a determinada persona el 486 también objetado las presunciones pueden ser legales o judiciales las primeras son establecidas por la ley y constituyen por sí mismas una prueba completa pero susceptibles de ser desvanecidas mediante comprobación de ciertos hechos determinados por la ley y estas dos primeras normas nos dan un marco general pero la primera es una definición yo no veo como una definición puede por sí ser inconstitucional y el tribunal también lo ha dicho en alguna jurisprudencia que las definiciones por sí mismas es raro que sean inconstitucionales pero me interesa el 488 que establece reglas o exigencias de razonabilidad de carácter epistémico y nos dice pido permiso señor presidente para que las presunciones judiciales puedan constituir prueba completa de un hecho se requiere que se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones que sean legales o judiciales esta es una exigencia epistémica dos que sean múltiples y graves es decir no cualquier cosa tres que sean precisas de manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas cuatro que sean directas de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho quinto que las unas concuerden con las otras de manera que los hechos guarden conexión entre sí e induzcan todas sin contraposición a la misma conclusión de haber existido el de que se trata entonces ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de presunciones? estas no son digamos presunciones legales como aquellas que prohíben la constitución aquí cuando hablamos de presunción estamos hablando de pruebas circunstanciales o intucios de acuerdo a la terminología del derecho probatorio aquí me remito a Miquel E. Tarufo a Marina Gazzuera Avellana a Daniela Catino en Chile es decir es un hecho del cual puede inferirse otro a través de las máximas de la experiencia las máximas de la experiencia también existen en el nuevo sistema entonces la presunción aquí no es probablemente tal un medio de prueba pese a que se le llama medio de prueba sino que es un tipo de razonamiento es la inferencia aprobatoria a partir del medio de prueba y todo lo que nos dice el 488 son estas exigencias de razonabilidad y esta exigencia no puede ser leída sin el artículo 456 que aquí 456 bis que es la regla de clausura del sistema aprobatorio del sistema antiguo y que se asemeja en alguna manera al nuevo artículo 340 del código procesal penal y esto ¿por qué lo digo? y los autores dan ejemplos ¿qué cosa sería una inferencia? una persona es encontrada con una balanza grandes muchos fajos de dinero pequeñas cantidades de droga y sustancias para cortar droga en general esto se da como ejemplo en la literatura de inferencias que permiten pensar que alguien está dedicado al narcotráfico y aquí en el caso también hay otro tipo de presunción o sea ni siquiera se han ni siquiera se han utilizado en rigor porque estamos todavía en la fase de acusación pero inclusive si en las sentencias se fueran a emplear las presunciones son formas de razonamiento entonces yo al analizar cada una de las normas impugnadas no veo cómo se coligen todas estas terribles consecuencias de las que se nos habla no veo cómo es la acción penal pública no veo cómo es la obligación de interrogar no veo cómo es la existencia de exigencias fuertes para que se pueda considerar una presunción en juicio yo no veo ninguna de estas cuestiones entonces como yo no veo el por qué la acción penal pública es inconstitucional como yo no veo el por qué que la policía investigue es inconstitucional como yo no veo el que la culpabilidad deba establecerse a través de los medios de prueba del código es inconstitucional yo tengo legítimo derecho a pensar que aquí podría haber un objeto dilatorio un fin dilatorio entonces es por eso que yo lo he dicho no lo he dicho con afán de decir cosas por decirlas no me interesa hacer un sentido por todas estas razones y también por aquellas que que se expresan en el escrito más la presentación de un extracto de la obra de la profesora Marina Gascon donde establece a lo que nos referimos al hablar de estas exigencias de razonabilidad epistémica vengo a solicitar respetuosamente al excelentísimo tribunal en nombre de los hermanos de la víctima doña Ernestina doña Lastenia don Luis Anselmo y don Manuel III que se rechace expresamente la acción de inaplicabilidad porque ninguna de estas normas aplicadas al caso concreto produce el más mínimo efecto contrario a la carta fundamental y que se condene en costa a la parte requerente doy por terminada mis alegaciones muy bien tal como está anunciado el tribunal va a hacer un receso de 10 minutos gracias